investigación científica en favor del océano según el secretario general de naciones unidas antonio guterres de continuar el ritmo actual de contaminación para 2050 podría existir más plástico que peces en el mar es esta una de las razones por la que fue proclamado con cierre en 2030 el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible en un evento virtual en el que participaron autoridades ambientales del planeta guterres convocó a la comunidad científica y a los gobiernos a actuar ahora y advirtió que de continuar la degradación de los océanos todos los arrecifes de coral del mundo podrían morir a mediados de este siglo con este decenio naciones unidas pretende impulsar las investigaciones científicas y la cooperación para proteger la biodiversidad marina restaurar las capacidades del océano como fuente de alimento y como regulador del clima el océano que cubre el 71 por ciento del planeta absorbe más del 90 por ciento del exceso de calentamiento provocado por el cambio climático pero advirtió la directora ejecutiva de la unesco audrey azul hay que esa capacidad está llegando al punto de saturación la ejecutiva de onu convocó a trabajar por la salud del océano y recordó que de él se sirven directamente 3 mil millones de personas en el mundo a partir de la pesca el transporte el comercio y el turismo autoridades de naciones unidas aseguraron que el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible fomentará la innovación tecnológica ante el desafío que imponen problemáticas asociadas a los efectos negativos del cambio climático la sobreexplotación de especies y la contaminación una reunión que puso sobre la mesa la urgencia que tiene la humanidad de pagar la deuda con el océano del que depende la vida en un planeta que más que tierra es agua la disrupción sistema informativo de la televisión cubana